Hola. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos. Hola, Tisha. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Qué tal? Hola. Buenas noches, chicos. ¿Hola, Tisha? ¿Me escucha? Sí, hoy sí, le escucho. Bien, Tisha. Qué bueno. Bienvenido seas, Juan. Gracias. Ok. Vamos a esperar a los demás chicos para que podamos empezar la clase. Ok. Hello, guys. hola buenas noches chicos buenas noches bienvenidos una consulta teacher dígame esta clase va a ser grabada también verdad sí así es siempre todas las clases son grabadas qué más vamos a ver qué horas son ok solo unos minutitos y empezamos con la clase hola buenas noches buenas noches chicos buenas noches cómo están bien bien emocionados con nuestra primera clase qué bueno me alegra escuchar eso porque eso me motiva mucho más para hacer mejor mi trabajo qué bueno me alegra mucho un gusto conocerte bueno hola gracias igual hola hola a todos bienvenidos bienvenidos chicos hola hola gusto chicas y chicos hola hola jessica mucho gusto conocerte jessica hola gracias igual ahora que igualmente ok vamos a ver qué más está conectando hola hola sonia hola bienvenida sonia bienvenida bienvenidos todos bienvenidos bienvenidos Oscar bienvenido también Kenia ok Kenia bienvenida un gusto saludarles ok vaya chicos creo que estamos conectados la mayoría pues vamos a empezar con la clase ok primero que todo chicos voy a pasar la lista y en unos minutitos la vamos a pasar y nada más comentarle que la lista se va a estar pasando dos veces por sesión para pues asegurar su presencia en la clase la primera se va a pasar las 8 y 15 y la segunda pues se pasará a determinada hora al ya casi finalizar la clase ok pero primero que todo decir y especificar las reglas de la clase la verdad vamos a estar compartiendo durante este periodo y pues las normas que debemos seguir durante la clase solamente me dejan compartir pantalla y vamos a empezar ok solo déjenme hacer esto en un ladito para poder buenas noches buenas noches bienvenida a esta clase chicas y chicos muchas gracias muchas gracias se lo déjenme ubicar esta parte de acá lo pueden ver ahorita ya ok perfecto vamos a mover esto un poquito para acá porque esta voy a enseñar un poquito esto en esta parte de acá ok perfecto creo que la mayoría están cortados vamos a dar inicio a la clase son las ocho y un minuto ok primero que todo vamos a definir pues déjenme presentarme soy la licenciada russana elisabeth vázquez soy licenciada en el idioma inglés opción enseñanza y pues mi experiencia laboral es con regal international seis años de experiencia como maestra del idioma inglés en el área de en el área pública y privada verdad facilitadora del idioma inglés desde el dos mil diecisiete en algunos lugares como litca verdad santa tecla y el he trabajado con un zafor y he trabajado también con proyectos de injuve en el área del turismo pues nada más decirles que es un gusto estar acá con ustedes verdad compartiendo y espero que estemos súper súper cómodos y podamos aprender mucho en este pues módulo que vamos a empezar ok vale entonces vamos a definir algo otras cosas que vamos a estar respetando durante el módulo verdad dice que las tareas y las evaluaciones pues es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder pasar el curso satisfactoriamente verdad también dice que las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase que quiere decir eso que nosotros vamos a tener una clase y al finalizar esta clase por ejemplo usted tiene su primera tarea que deberá terminar para el día de mañana ok las tareas lo más conveniente que las terminen pues a más tarde al siguiente día verdad pero también se puede dejar hasta el día jueves máximo verdad porque cuando se dice que cada semana se tiene que entregarse que cada semana se tiene que entregar notas y pues tiene que estar ya las notas en la plataforma para poder pasarlas al libro entonces es de estar pendiente con las tareas ahora vamos por lo siguiente dice todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes que era lo que les estaba diciendo pero preferencialmente para el jueves verdad y la del viernes pues tenemos que hacerle ese día pero no pasar del viernes ok a la medianoche ya que ese registro es enviado al SAFOR semanalmente ok la fecha límite de terminar el examen medio o meter porque si vamos a tener un examen meter que es generalmente en la segunda semana que nosotros empezamos el curso verdad antes de la medianoche que quiere decir que para el 7 de febrero verdad del 2023 antes de la medianoche ese midterm tiene que estar terminado así como también la tarea del día que estuvimos dando la clase que sería el 7 de febrero también verdad también tenemos la fecha límite también tenemos la fecha límite para terminar el examen final pues tenemos un examen final y es en la última semana del curso la fecha límite pues sería el 21 de febrero de 2023 verdad antes de la medianoche siempre chicos ok también el manual puede ser descargado de la plataforma no se utiliza material de terceros en ninguna sesión solamente pues el material que nos han asignado en la plataforma y pues lo que el docente pues pagar en la clase ok alguna pregunta hasta acá chicos preguntas preguntas chicos no ok continuamos bueno tenemos los requerimientos los requerimientos en esta clase es que usted pues al iniciar la clase siempre debe ir su nombre completo al conectarse en la plataforma qué quiere decir que nosotros en la parte de abajo aparece nuestro nombrecito verdad no vamos a aparecer como que el sobrenombre que nos ponen o tal vez nos hemos inventado algún nombrecito diferente entonces la verdad vamos a poner su nombre completo verdad o por lo menos pues su nombre y su apellido verdad su primer nombre y su apellido para yo poder identificar quién me está hablando porque a veces se da la cuestión que no podemos estar conectados con la cámara solamente estamos de oyente y a veces pues no sé identificar quiénes son verdad o a veces tengo dos nombres iguales y entonces los identifico por medio del apellido entonces eso me sirve a mí más que todo para la lista y para cuestiones así verdad cosas de participación también verdad entonces les voy a pedir que siempre pongan un nombre o apellido o los dos nombres y los apellidos completos verdad es todas dos opciones son varias en el caso de que estemos de oyentes así como les estaba diciendo verdad tiene que agregar la palabra oyente al nombre que usted tiene en la parte de abajo de su ok usted tiene que poner verdad pues tal vez alguna cuestión que usted viene en camino no ha llegado a su casa pero está conectado entonces usted debe de poner la palabra oyente entre paréntesis ok también dice que la cámara siempre debe estar encendida en cada sesión verdad pero también serán algunos casos hemos tenido casos como les digo que a veces venimos en el carro y tal vez pues no han llegado a su casa o tal vez tienen que hacer algo pues durante la sesión pues durante la sesión pero están oyendo verdad están participando entonces pues por eso se da la opción de oyente también dice que debemos de minimizar el sonido ambiente lo más posible verdad que se pueda porque a veces pues ustedes saben que estamos en la casa y a veces el perrito o el gatito o el gatito o los chiquitos entonces así por ejemplo ahorita miren hay una hay un baile por aquí cerca y creo que hoy en el fondo entonces son cuestiones que debemos manejar y queremos minimizar con el micrófono si usted oye que está haciendo mucho ruido por favor pues trate de ponerle mute al micrófono y cuando usted tenga una pregunta pues ponga la opción de la manita verdad y activa su micrófono y pues participamos ok ok y más que todo la participación activa en el curso que usted pues pueda participar entre usted más participa más aprende ok ok vamos con lo siguiente dice vamos a hablar un poco acerca de las asistencias la asistencia al 100% de la clase debe cumplir con los 120 minutos de la clase que genera asistencia efectiva por cada sesión ok que quiere decir que usted pues a veces sabemos que nos conectamos hacemos la lista pero después nos desconectamos y a veces estamos hablando y preguntándole y no contesta verdad o ya se desconectó pues el programa o la plataforma le le cuenta los minutos verdad que usted ha estado conectado y pues ahí aparece verdad en la lista cuántos minutos se estuvo conectado si cumplió y o no cumplió con los 120 minutos pero preferente es completar los 120 minutos ok también dice que la asistencia se tomará en dos ocasiones mínimo 8 20 pm o 9 40 pm que es lo que le estaba diciendo al principio la asistencia se tomará como válida al escuchar el participante decir presente y tener cámara encendida verdad lo más que pueda cámara encendida siempre en cada sesión pues casos extremos que usted tal vez tiene algún inconveniente es como se va a poner oyente también dice que sesiones disponibles cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador permisos no están disponibles ok pues a nosotros no nos permiten dar permiso así que pues tiene que estar presente a menos que sea una situación de mucho peso usted debe ponerse en contacto con lo con la administración verdad y debe de notificar por qué usted faltó verdad pero la teacher no está autorizada para dar permiso ok y cada finalización de clase o de sesión yo me quedaré con uno de ustedes para solventar alguna duda que usted pues tenga acerca de la clase lo vamos a hacer por medio de la lista de asistencia verdad vamos a ir en orden primero con la primera chica después la segunda y así sucesivamente en cada clase hasta llegar de nuevo al primero y así vamos a ir ok vamos a ir ok lo que les estaba diciendo botón en silencio o mute verdad cuando hay mucha interrupción o mucho la cámara igual el chat los break up rooms que vamos a utilizar para trabajar en grupos pues se los estaré asignando yo durante la sesión también el botón preguntar por ayuda o levantar su manita que es lo que les estaba diciendo hace ratito verdad y el respeto pues ante todo verdad durante la clase y con sus compañeros al igual que como la teacher no les voy a decir que voy a hacer todo serio tal vez vamos a tener algún tiempito de estar platicando conviviendo y todo eso verdad pero también respetuosamente ok ok alguna duda chicos hasta aquí en cuanto a las reglas ninguna ok perfecto vamos ok perfecto me gusta vamos vamos a describir las en el tiempo de la sesión tenemos la primera semana que es sesión 1 que va del 25 al 31 de enero ok la semana 2 que va desde el día 1 de febrero al 7 de febrero en esta semana 2 vamos a tener la tarea y vamos a tener el midterm ok el midterm es un examen que está en la plataforma que usted va a hacer al igual cuando bueno están las tareas y más abajo sale para el apartado donde dice midterm que usted lo puede ir haciendo poco a poco lo puede hacer todo de un solo si usted gusta pero tiene que estar durante esta semana a más tardar el día 7 de febrero ok va me levantaron la manita por acá y ve díganme díganme gracias fíjese que yo eso le quería preguntar porque me llegó al correo electrónico como para poder ingresar a un link y ver los cursos la plataforma lo que estamos hablando ahorita cierto sí pero en ello este hay varios cursos entonces no sé si usted nos va a dirigir más o menos qué es lo que vamos a ir haciendo o cómo sería para utilizar la plataforma vaya en ese caso y ve usted tiene que ponerse en contacto con luis bonilla en el chat creo que les puso un mensajito luis en donde les decía que le podría escribir para ayudarles en todo en cuanto a la plataforma ok y él les va a indicar cómo se va a hacer o en qué curso usted pues va a ingresar recordemos que hay bastante principiantes pero depende de la teacher entonces usted comuníquese ahí en el grupo usted busquen los contactos busquen a luis bonilla escríbale personalmente y él le va a poder decir en donde ustedes tienen que incorporarse perfecto perfecto sí ahí vi que el compañero mandó el link ahí les han excel link ok entonces también podemos ayudarnos mutuamente bueno alguna pregunta que tengan los demás chicos gracias ok perfecto ok podemos continuar sí ok perfecto entonces tenemos la semana 3 que es la sesión 3 que va del 8 al 14 de febrero ok y finalmente tenemos la semana 4 que es la sesión última y en donde vamos a poder realizar el final examen que va del 15 al 21 de febrero que quiere decir que nosotros vamos a estar finalizando curso el 21 de febrero y ese examen tiene que estar a más tardar el 21 de febrero a la medianoche al igual que la última tarea de las semanas del día 21 de la semana 4 ok algunas preguntas chicos acerca de las reglas y en cuanto se va a dividir las semanas y las tareas preguntas preguntas no claro ok diga no es clear ok perfecto vamos a empezar vamos a ver vamos a dejar de compartir pantalla un ratito y vamos a hablar acerca de otras cosas vaya chicos ahorita lo que vamos a hacer es hacer un examen de diagnóstico ok siempre me gusta hacer un examen de diagnóstico para ver cómo estamos y para así saber el nivel de inglés que ustedes tienen para poder empezar y partir de un punto en el idioma inglés me gustaría saber qué saben de ustedes ya conocen los pronombres personales en inglés o personal pronouns ya ajá could you tell me some of them please podría decirme algunos de ellos i you he she she we they you we and they ok perfecto los demás como estamos ahí nice ok sure are you sure are you sure are you sure are you sure ay no ya no acordamos una repasadita una repasadita una repasadita ok bueno entonces it's the same word to be si vamos a verlo el verbo to be pero primero que todo me gustaría saber cómo usamos con las pronombres porque acuérdense que vamos a hacer ejercicios y todo eso y son algo que usted pues lo tiene que manejar un poquito para poder pasar a la siguiente clase ok los demás como estamos en eso ustedes consideran que necesitamos repasar un poquito acerca de los pronombres personales si teacher repasadita 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 ok perfecto no se preocupen que para eso estamos estamos para aprender verdad no ahorita eh pues es mejor preguntar y no quedarse con la duda verdad vale eh en cuanto al verbo to be más o menos que es lo que sabe a ver quién puede hablar acerca del verbo to be por ejemplo el verbo to be saben que es is are verdad que sería estar me parece exacto el verbo to be significa ser o estar y tiene tres diferentes formas como lo es el is are and I'm depende de como nosotros estemos manejando las diferentes personas que tienen el idioma inglés por ejemplo primera persona segunda persona y tercera persona verdad pero eso ya lo vamos a explicar ok muy bien eh vamos a ver qué más conocen alguna profesión en inglés es solo la vida ajá díganos ok eh data data center administration mhm data center administration ok y los demás alguna profesión que conozcamos doctor teacher doctor teacher muy bien engineer engineer ajá nurse nurse muy bien ok vaya no se preocupen que todo eso lo vamos a ir viendo ok nada más estoy testeando como dicen a ver cómo estamos ok pero eso sí lo vamos a ver ok perfecto me gusta vamos a ver entonces vamos a volver a compartir pantalla para poder ella hacer continuar con la clase hola chicos bueno chicos eh miren para el día de hoy tenemos esta parte de acá más que todo es pues decir lo básico verdad lo básico en inglés como su nombre por eso no nos hemos presentado ahorita porque lo vamos a hacer en inglés ok pero vamos a seguir pues las reglas de inglés porque Por ejemplo, si yo digo I am, yo estoy diciendo yo soy, ¿verdad? Por ejemplo, I'm Roxana Vásquez, ¿ok? Yo soy Roxana Vásquez. I am from El Salvador, ¿ok? Yo soy de El Salvador, ¿ok? I live in La Paz de Puerto Rico, ¿ok? Yo vivo en el departamento de La Paz. Entonces, I come from El Salvador también, ¿verdad? Usted puede utilizar esta parte de acá y esta parte de acá para referirse de dónde usted viene, de qué país viene, ¿ok? I'm 35 years old, ¿ok? En este caso, usted aquí va a ubicar su edad, ¿verdad? Va a ubicar su edad y luego va a decir years old. Esto es para todo, ¿ok? Y finalmente tenemos nice to meet you. Son frases que utilizamos para poder entablar una conversación o para finalizar, finalizar, perdón, una conversación. Por ejemplo, también tenemos la palabra hello. ¿Quién sabe qué significa hello? Hola. Hola. ¿Y qué significa hi? Hola. Ok. ¿Y qué significa bye? Adiós. Ok. And goodbye. Goodbye. Adiós. Es lo mismo, ¿verdad? Algunos saludos en inglés que ustedes conozcan, chicos. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Muy bien. See you later. Ok. Muy bien. See you later. Have a nice day. Ok. Have a nice day. Muy bien. Excelente. Me gusta. Good morning. Good morning. Good morning. Excelente. Muy bien. Take care. Ok. Bye. Estamos bien. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Muy bien. Good evening. Ok. Good evening. A ver. ¿Y quién sabe la diferencia entre good evening y good night? Good evening es decir buenas tardes o buenas noches, pero sin acostarse. Y good night es cuando ya uno se va a acostar. Excelente. Así es. Esa es la diferencia entre good evening y good night. Ok. Good evening es desde las cinco de la tarde hasta que usted pues ya se va a acostar. Es como un saludo, como decir buenas noches, tal vez usted llega a visitar a alguna persona y usted pues va a decir good evening o va tal vez a algún lugar y saluda o las personas que van en el camino, etcétera, etcétera. Y good night es cuando ya usted decide ir a la cama, ¿verdad? Para ya descansar. Ok. Esa es la diferencia entre. Ok. Vaya. Este. Muy bien. Me gusta. Estamos bien. Veo que saben lo básico, ¿verdad? Y es algo que pues nos va a servir, ¿verdad? Nos va a servir de mucho para que podamos pues avanzar con lo que es la clase. Y podemos agargar un poquito más el vocabulario que tenemos acá. Ok. Vaya. Entonces, chicos, como ya sabemos más o menos las frases de los green, prácticamente es lo primero que tenemos que ver, ahora vamos a ir con lo siguiente. Esta parte de acá, ¿se les hace difícil o no entendieron alguna parte del vocabulario que está acá arriba, chicos? Por ejemplo, ¿sí, sí, sí, sí? ¿Cómo? It's easy. Ah, it's easy. Ok. It's easy, right? Easy or it's a piece of cake. Usted puede decir, puede decir, es fácil. Usted puede decir, it's a piece of cake también. Ok, es una forma más como menos gramática de decir las cosas, por así decirlo. Es una forma más informal de decir algo. Es más natural. Y podrías escribirla, por favor. Ok, perfecto. It's a piece of cake. Es como decir, usa una pieza de pastel, así en traducción, como nosotros lo podemos decir. Pero en realidad no significa, en inglés, el inglés es bien vasto. ¿Qué quiere decir? Que tiene muchas maneras, ¿verdad? De decir las cosas. Por ejemplo, si nosotros decimos, qué, qué sé yo, like, el verbo like es gustar. Pero también en algunas ocasiones se ocupa para decir y comparar algo, ¿verdad? Por ejemplo, you are like my mother. Tú eres como mi mamá. Ok, pero depende del contexto. Más adelante lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir entendiendo. Así que no se preocupen ahorita. Pues el inglés así es. Así es de bonito. Ok, perfecto. Because we already know some words in English, I'm going to start to speak in English. Ok, como ya saben, algunas palabras en inglés, pues voy a tratar de hablar un poquito más en inglés para ir entrando en materia. Ok, bye. Primero que todo, me gustaría, bueno, eso sí se entiende, ¿verdad? I am, I am from, I live in, I come from, I'm your soul, nice to meet you. Ok, eso es claro, ¿verdad? Está claro. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, ¿verdad? Ok, perfecto. Vaya, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora vamos a practicar. Repita después de mí, por favor. Me gustaría que repite. I am. I am. I am. I am. I am. Podemos ocupar I am o podemos ocupar la forma contractual que es esta, ¿verdad? Que significa I'm, que significa lo mismo de acá. Ok, I am. I am. I am. I am. I am. I am. I'm from. I'm from. I'm from. I'm from. I live in. I live in. I live in. I come from. I come from. Ok. I'm. 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 Your soul. Your soul. Your soul. Your soul. Ok,idos conocido. Hola, dawno. Bye Bye Goodbye Bye See you tomorrow See you tomorrow See you later See you later Have a nice day Have a nice day Have a nice day Good morning Good morning Good morning Good morning Good afternoon Good evening Good evening Good night Okay, perfect Bye Estamos en La parte de acá Bye, chicos ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como no nos conocemos muy bien Y tenemos que presentarnos Pero lo vamos a hacer en inglés ¿Ok? Utilizando estas partes que tenemos acá Estas frases que tenemos acá Por ejemplo Lo voy a hacer yo primero Y luego pues Lo vamos a hacer escrito Lo vamos a practicar un poquito Y luego lo vamos a decir ¿Ok? Perfect Ok, perfect Ok, first of all Good night Or Hi, right Hi Good evening Good evening Guys I'm Roxana Vásquez I'm from El Salvador I live in La Paz Department And I come from El Salvador too Right I'm 35 years old Nice to meet you guys ¿Ok? ¿Qué es lo que dije? Hola Que es hi La forma más informal de decir hola O usted puede decir hello ¿Ok? Hello Or hi Hi I'm Roxana Vásquez Soy Roxana Vásquez Ok I'm from Yo vengo de El Salvador I live in Yo vivo en La Paz Department Right O el departamento de La Paz I come from Yo vengo de El Salvador también Son las dos formas Usted las puede ocupar Puedo utilizar esta Puedo utilizar esta Las dos son perfectas I'm 35 years old Right No les voy a decir mi edad Solamente se los digo en inglés Y les queda de tarea Investigar Pero los que ya lo saben Ya me detectaron Que tengo tal edad Ok And finally we have Nice to meet you ¿Qué significa nice to meet you? Mucho gusto en conocerte ¿Ok? Vaya Ahora les voy a dar Unos minutitos Para que usted pueda Armar su presentación en inglés ¿Ok? Y luego lo vamos a decir Uno por uno ¿Les parece? Ok Vaya Les voy a dar Diez minutitos Bueno no Siete minutitos Creo que siete minutitos Estamos ready ¿Ok? Vaya Siete minutitos Para que usted pueda Armar su presentación Y luego pues Empezamos Uno por uno ¿Ok? ¿Y cómo se dice El número 29? Se dice Twenty-five Twenty-five Perdón Twenty-nine Twenty-five Veinticinco Te estoy haciendo menos ¿Ok? Twenty-nine Me parece Me parece Me parece Menos Menos Me dijo Twenty-nine 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 Thank you Ok Ok You're welcome Any Questions Guys Go Lots Don't Tune Hat Don't No 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 Gracias. 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 que decir su edad también y tiene que decir la frase nice to meet you que significa gusto en conocer. Al principio también me voy a utilizar hello, hi o alguna frasecita pues que podamos, con la que podamos entablar una conversación. Por ejemplo, good morning, my name is bla 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 o I am tal cosa. Bueno chicos, también puedo utilizar my name is ok. Este es más formal, pero sí puedo utilizar I am que es yo soy, es más informal. ¿Y puedo empezar ya? Sí, sí, claro, si usted está listo, empecemos. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. ¿Ya todos copiaron los... ¿Los necesitas? Hello. ¿Ya todos copiaron la parte de acá? Yes, it is. Oh, ok perfecto. Wendy, ¿cómo estás ahí? Wendy, permítame que Wendy se acaba de conectar de nuevo. Listo. Listo. Ok, you're ready. Ok, perfecto. I'm going to stop to share the screen and I'm going to start with you guys. With you guys, ok? Ok, bye. Who wants to be the first one? Ok, Andre or Andrew? Hi, Andre. Andre, ok. Perfect. Ok. Tell us. Hi. Hi teacher, hi guys. Hi. I'm Andre Pardo. Ok. From Colombia. Oh, really? Nice. Yes. Thank you. And I'm living in El Salvador. Ok, perfect. I'm 27 years old. Ok. I am aircraft technician. Ok. No more. Ok, nice to meet you. Nice to meet you, Andre. Ok, thank you. Bye, Andre. Elíjame a otro compañerito, los que vamos para acá. She is another partner, ok? Andre? Ana Luisa Espinoza Pérez. Ana, ¿dónde estamos? ¿Dónde está? Ana Luisa Espinoza Pérez. Ok, Ana Luisa, it's your turn, ok? Could you tell us your presentation or could you tell us your introduce, ok? Introduce yourself, significa presente usted mismo, ok? All your presentations is the same, ok? Bye. Bye. Hello. Ok. Hello. Hello. I am Ana Luisa Espinoza Pérez. I'm from El Salvador. I live in San Salvador. Uh-huh. 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 I am 36 years old. Ok. Uh-huh. Nice to meet you. Ok, nice to meet you, Ana. Mucho gusto conocerte. Vaya, Anita, elíjame a otro compañerito que usted pueda observar ahí en la sesión. Katia Ochoa. Ok, Katia Ochoa. Katia, where are you, Katia? Ok, Katia, tell us. Say your presentation, please. Katia, no podemos escucharte, Katia. Tiene que activar su micrófono. Ok, perfect. Hola, ¿me escuchan? Hoy sí, hoy sí te escuchamos. Muy bien. Excelente. Gracias, continúe. Ok. Hello, guys. My name is Katia Ochoa. I'm from El Salvador. I live in Zacatecoluca, La Paz Department. Ok. I come from El Salvador. I am 36 years old. Nice to meet you. Ok, nice to meet you, Katia. Ok. Everybody say, nice to meet you, please. Nice to meet you, Katia. Ok. Todos digamos, nice to meet you, Katia. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. Excelente. Sí. ¿Y qué significa nice to meet you? Mucho gusto. Mucho gusto en conocerte. Mucho gusto. Mucho gusto en conocerte. Ok, Katia. Give us another partner, ok? You're welcome. Give us another partner. Díganos a otro compañerito, please. Francisco Rafael. Francisco Rafael. Francisco Rafael Benitez. Ok. Francisco, tell us your presentation. Or introduce yourself, please. Hello. Hello. My name is Francisco. Hello. I am from El Salvador. Ok. I live in San Salvador. I'm a 50 year old. I'm a 50 year old. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you, Francisco. Everybody say, nice to meet you. Nice to meet you, Francisco. Nice to meet you, Francisco. Ok, Francisco. Tell us another name, please. Díganos otro nombrecito. Otro compañero. Please. Jessica Linares. Jessica Linares. Ok, Jessica. It's your turn. Hi. 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 I am Jessica Linares. I am from El Salvador. Ok. I live in Ciudad Arce. I come from El Salvador. Ok. I am 24. Nice to meet you. Ok. Nice to meet you, Jessica. Nice to hear that. You have 24 years. Nice to meet you. Nice to meet you. Everybody. Ok. Perfect. Ok. Holy shi. ¿Qué edad tenía Jessica? ¿Qué edad tiene Jessica? A ver, quién me dice. 24. 24 añitos. Ok. You're a young girl, right? It was 25. Ok. Perfect. Thank you. Jessica, give me another name, please. Yvette Sánchez. Yvette Sánchez. Ok, Yvette. It's your turn. It's your turn. Please present yourself. Or introduce yourself. Please. Ok. Ok. Tell us. Ok. Hello. 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 Ok. I am Yvette Sánchez. I am from El Salvador. Ok. I live in Lourdes. Ok. I come from El Salvador or La Libertad. Ok. I am 29 years old. Ok. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you, everybody. Ok. Give me another partner. Ok. Vamos a practicar todos. Ok. Eso va a ser un poquito largo, pero tenemos que practicar todos. Please. Bye. Yvette. Choose another partner. Ok. Elija a otro compañerito. Ok. Vamos a ver. No. No. Yo no participo a mi país. Quiero ver. Vamos a escoger. David Inocente. Ok. David. Ok. David. Where are you David? David. Hi class. Ok, hola, nos diga tu presentación, por favor. Ok. Buenas tardes, mi nombre es David Munguilla. Ok. Estoy de 45 años. Soy de El Salvador, vivo en Soya Pango. Bienvenidos a ti. Bienvenidos a ti, David. Bienvenidos a ti. Ok, David. David tiene traducción, ok. Hay algunos nombres que tienen traducción y otros que no, ok. En este caso, David sí tiene traducción y se pronuncia David. Usted puede llamarlo como David o puede decirle David, ok. Ok, thank you, David. Give me another name of your partners, please. Díganme otro nombre de sus compañeritos. Eh, permítame. Quiero ver... Tenemos a Luis. Rosibel Peña. ¿Cómo? Rosibel Peña. Ok, Rosy. ¿Dónde estás? Yeah. Ok, Rosibel. Te veía Cecilia y no había visto que te llamaba Rosibel. Ok, perfecto Rosibel. Ok. Give us your presentation, please. Ok. Hi. I am Rosibel. I'm from Salvador. I'm living in San Juan Pico. Ok. I'm 32 years old. Ok. Nice to meet you. Nice to meet you, Rosibel. Nice to meet you, everybody. Nice to meet you, Rosibel. Ok. And the last one, ok. Because of the time, guys. Ok. Give me another name. Please, Rosibel. Rosibel. Arriving. Arriving. Ok. Arriving Neftali. Give us your presentation, please. Hi, guys. Hi. 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 Good evening. I am Erivi Neftali. I am from El Salvador. Ok. I am living in San Salvador. I am 23 years old. Nice to meet you. Nice to meet you, Erivi. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Give me another name, ok. Because we need to participate, Erivi. Denme otro nombrecito, Erivi. Necesitamos participar todos. Si no se me van quedando, se me van quedando. Tenemos a Kenia Marisela. Tenemos a también Alexia Cibrián. Jan Ciburrutia. Luis Humberto también. Nos hace falta José Torres. Wendy. Oscar. Si no estoy mal. Ok. Y también tenemos a Jessica González. No me han participado. Jessica González. Jessica, you are the lucky one. Ok. Tú eres la fortuna de Jessica. Ok. Give us your presentation. Please. I'm sorry. Se me equivoco, teacher. Don't worry, Jessica. No se preocupe. Ese es un proceso. Ok. Estamos para eso. Good night. My name is Jessica González. Ok. I am from San Salvador. I live in Ciudad Delgado. I come from San Salvador. Ok. I have 26. Ok. I am 26. Ok. You are so. Very good. And the last phrase. Thank you. Thank you. Ok. Perfect. Nice to meet you, Jessica. Ok. Nice to meet you, Jessica. ¿Estás mal de la garganta, Jessica? Sí. Se te escucha mal. Ok. Ok. Perfect. Thank you, Jessica. Choose another partner. We have Wendy. Ok. Voy a elegirlos yo. Porque si no, no vamos a pasar. Ok. Wendy. It's your turn. Give us your presentation, please. And then we are going to continue with Jose Torres. Ok. Hi. Good evening. I am Wendy Avelar. I am from El Salvador. I live in San Juan of Pico. Ok. I come from El Salvador. Ok. I come from El Salvador. I am 29 years old. Ok. Nice to meet you. Nice to meet you, Wendy. Nice to meet you, Wendy. Now we are going to continue with Jose Torres. Ok. Vamos a continuar con Jose. Give us your presentation, Jose. Hello. I am Luis. I am from El Salvador. I live in the Urdes Department. I come from El Salvador. I am 24, 22 years old. Ok. Nice to meet you, Jose. Nice to meet you. Ok. Now we are going to continue with Oscar Giovanni. Giovanni Mejiva. Hi. Good evening. Good evening. Good evening. I am Giovanni Mejiva. I am from El Salvador. I live in San Salvador. I come from El Salvador. Ok. I am 28 years old. Nice to meet you. Nice to meet you, Oscar. Ok. Perfect. Now we are going to continue with Luis Humberto Gonzalez. Luis, are you there? Yes, I am here. Ok. Give us your presentation, please. Ok. Good evening. I would like to meet you two of you guys. Ok. My name is Luis Moss. I am from El Salvador. I am from El Salvador. I come from El Salvador. Ok. I am 23 years old. 24. 24. Ok. Ok. Nice to meet you Luis. You are younger too, right? Ok. Let's continue with Kenia Marisela Aparicio. Ok. Kenia, give us your presentation. Are you there? Is there Kenia? Is she sleeping? No. No, right? She is here, right? It's okay. No, no, no. Don't say that. Ok, Kenia. Give us your presentation. Please activate your microphone, please. Active your microphone, Kenia. Ok. My teacher, este, creo que me, me voy a equivocar un poquito porque yo si no estoy anotando porque yo estoy manejando. Oh, wow. Porque fue un poco de atraso, va a disculpar. Be careful. Te voy a decir lo que me acuerdo. I am, eh, hi, eh, hi guy. Ok. My name is Kenia Aparicio. Ok. I am from Salvador. Ok. I am living in Delgado. Ok. I am 35 years old. 35 years old. Perfect, Kenia. Be careful with that. Ok. If you are driving, please let me know and we are going to let you like as a listener, right? Like a listener. Por favor, cuando estén manejando, hágamelo saber porque si no puedo pasar algún accidente. No, de hecho, me estacioné ahorita. Estoy estacionada. Ok. Kenia. Muchísimas gracias. I was worried about that. Ok. Estaba preocupada acerca de eso porque imagínate un accidente. No, no, no. Thank you, Kenia. Ok. Let's continue with Alexa. Cibrian. Alexa. Are you there, Alexa? Yes. Ok. Perfect, Alexa. Give us your presentation in English, please. Ok. Hello, everybody. My name is Alexa. Cibrian. I am from El Salvador. I live in Lourdes. I come from El Salvador. I am 38 years old. I am 38 years old. Nice to meet you. Ok. Nice to meet you. Ok. Perfect. Thank you. Excellent. Ok. Jancy Urrutia. Jancy Urrutia. Are you there, Jancy? Jancy? Hi. Good evening. Good evening. I am Jancy Urrutia. I am from El Salvador. I live in Son Sonate. I come from El Salvador. I am 38 years old. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you, Jancy. Nice to meet you. Nice to hear you here. Ok. And also we have Erlin Castro. Erlin, you already passed? Ya pasó Erlin? No. No, right? I didn't pass. Ok. You are missing. So that means you are going to present yourself. It's your turn. Ok. Ok. No se me salva. Ok. Ok. Hello everyone. My name is Erlin Castro. I am from El Salvador. I live in La Gurdes. I work at Laboratorios Solaris. Ok. I am 31 years old. Nice to meet you. Ok. Nice to meet you, Erlin Castro. Perfect. Nice. Right? Who is missing? A ver, a ver. Who is missing? Let me see. A ver, a ver si no me equivoco. Creo que todos pasamos ya, verdad? Yeah. Yes. Ok. Perfect. We are 21 participants. Vamos a ver. Sí, sí, sí. Sí, todos. Todos pasamos. Ok. Perfect. Ok. Let's continue with the class. Solo déjenme volver a compartir pantalla, chicos. Para que podamos continuar con la clase. Ok. Bye. Miren. Esta es la parte en donde nosotros pues estamos hablando acerca del verbo to be. El día de ahora estamos January 25th, 2023. Ok. And our topic, it's going to be affirmative and negative statements with ver to be. Ok. Our objective is participants will develop competences that will allow them to ask, give, and share personal information related to their workplace occupation and directions face to face. And telephone conversations with others in worse situations, right? This is the objective of the week, right? Ese es el objetivo de la semana. Como ya vimos los gradients y todo eso vamos a pasar a lo que es los affirmative and negative statements with ver to be. Eso es lo que estábamos hablando, ok? La explicación del verbo to be. Ese es el verbo to be. ¿Y qué es verbo to be? We used to be in present to talk about names, professions, nationalities, age, feelings, marital status, right? ¿Qué es lo que quiere decir? Que nosotros utilizamos el verbo to be para hablar acerca de nuestros nombres, nuestras profesiones, nuestras nacionalidades, edad, sentimientos y estatus marital, verdad? ¿Qué es lo que estamos diciendo si somos solteros, si estamos casados, si estamos acompañados, etcétera, 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 right? This is a way we can interpret the verb to be, right? ¿Y qué es verbo to be? Como estábamos diciéndola hace ratito, nos dijo un compañerito que significaba ser o estar, verdad? ¿Y cuáles son las tres formas del verbo to be, decíamos, verdad? ¿Cuáles son las tres formas del verbo to be? Lo vamos a escribir acá. Tenemos Are, Is, Am, Am. Ok, perfecto. ¿Y qué significan esas tres formas del verbo to be? Yo soy, yo estoy. Depende de cuál persona estamos hablando, así los vamos a ocupar. Por ejemplo, si tenemos los personal pronouns, I, ¿Decíamos cuáles son los personal pronouns? I, You, 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 She, 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 We, 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 The, Muy bien, excelente. Vaya, ahora dirán usted, pero teacher, ¿por qué ahí hay dos you? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Veramente. Ok, perfecto. Entonces vamos a ver los significados de cada uno de ellos y luego les voy a explicar por qué. Tenemos I, ¿qué significa? Yo. 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 Vamos a ponerlo más para acá para que no se equivocamos. Yo. Ajá. ¿Qué significa lo demás? Tú. 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 Muy bien. Pero eso es muy corto. Él. Él. Muy bien. Ajá. Ella. Ella. Muy bien. Ellos. 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 Un, él. Esa. Ça. ESA. Etcétera. verdad? Pero cuando hablamos de qué? Objetos. Cosas. De objetos o cosas o animales o ocasiones. Verdad? Ahora bien tenemos el you de nuevo. Ustedes. 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 Muy bien, ¿por qué? Porque este es singular y este es plural ¿Qué quiere decir? Que aquí vamos a hablar solamente de una persona Y aquí estamos hablando de más de una persona Muy bien, excelente, ¿eso qué significa? Nosotros Nosotros, muy bien, nosotros Y finalmente tenemos Ellos Ellos Tenemos ellos, excelente Ahora bien, tenemos la primera persona ¿Cuál es la primera persona en la parte de acá? Nombres personales I Muy bien, I lo ocupamos para referirnos a primera persona Vamos a apuntear de esta manera Primera persona, ¿ok? Primera persona ¿You? Segunda 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 persona, muy bien, excelente, chicos Igual Tercera persona Tercera persona, muy bien Y así sucesivamente, ¿verdad? Ella es primera, segunda, tercera persona Tercera Tercera persona Is third person Muy bien It Is third Second or first person Third person Is third person Okay You Is second Third or first person Tercera Is Second person Second person Right We Second person Two Okay Okay And also And also we have There Right That is second person Two Right Okay We are going to manage This As a First, second And third person Right Ya identificamos cuáles son las terceras personas Si gusta lo voy a poner acá para que lo terminemos de copiar Por si tenemos alguna duda Vamos a poner acá No la escuché Ya vamos a ver This Is third person ¿Qué tenemos? Send me paréntesis para acá Right This is third person Because we are talking about she, right Tenemos la de salir aquí Santo Bueno Así lo dejamos Okay Vaya Estamos First person Second person Third person Third person Third person And Second, second, second person Okay It's clear Yeah Okay Perfect So Which form of the verb to be We are going to use with first person ¿Qué? Forma del verbo to be Vamos a ocupar con la primera persona Es I'm Okay ¿Qué significa? I am Yo soy Okay Yo soy O yo estoy Okay Vamos con you You are Muy bien ¿Qué significa? Tú eres Tú estás Okay In this case She She is She is Okay ¿Qué significa? Él 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 está Él 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 Perdón Él Él es Ella Perdón Él Él está Ya estoy Vaya Okay Igual Tenemos She Okay She is Ella es Él Él está Esto es claro Entonces ¿Lo tenemos claro todos? ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? No? No ¿Preguntas? 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 Okay Perfect Let's continue With the grammar Explanation So We were discussing That Berg2V Have three forms We have Am Is Am 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 Persons You We Am Their Third Person Is He She Am It Okay Perfecto It's clear Right Okay Ahora bien Tenemos Más ejemplos Acá I'm Frank Yo soy Frank I am Not Happy Yo no Soy Feliz Okay I'm An Architect Okay I'm An Architect Soy Un Arquitect Arquitecto Okay My Brother Is A Dentist My Brother Is A Dentist Architect 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 Or Some Of Them Pronounced Architect Okay Okay Perfect And Let's Continue My Brother Is A Dentist And My Sister Is A Secretary Okay Secretary I I I Not Single What Significa Single A Ver Quien Sabe Que Significa Single Soltero Soltero Okay O Soltero En El Caso Las Chicas Verdad I Am From London Okay I Am In English Yo Soy De Londres De Londres Yo Soy In 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 My Favorite Sports And This Is Missing Okay Are Tennis And Golf Porque Porque Estamos Hablando De Dos Mis Deportes Favoritos Son El Tenis Y El Golf Okay Y Tenemos La Estructura Que Vamos A Seguir Y También Tenemos La Contracción Existen Contracciones Que Nos Hacen Sonar O Irnos Más Natural Cuando Estamos Hablando En In Inglés Por Ejemplo Tenemos La Full Form La Forma Completa Y La Short Form Or Contractive Form That Is I Am I Am He Is His She Is She Is It Is It You Are Your We Are We Are Okay Repeat After Me Please I Am I Am I Am I Am She His 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 Exactly She Is She 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 Is It Is It Is It Is It It's It's Your You Are Your Your We 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 Okay We Here We Are Is Missing But You Are Going To Identify That Is Like This Right Just Have To Write It Down The Person Pronounced The Apostrophe Plus R And E Okay Para Hacer La Contracción De We Are Solamente Tenemos Que Escribir El Pronombre Personal Que Es We El Apóstrafe Más La R Y La E Okay And We Have More Examples Okay With The Contractions We Have I Am Sarah He Is Jake And He Is Jake Yo Soy Sarah Y Él Es Jake Okay John Is Tard Okay John Está Cansado He Is In The Bedroom Él Está En El Cuarto En El Dormitorio Right She Is Very Young Okay She Is Very Young Ella Es Muy Joven She Is Only Twelve Years Old Right It's Two In The Morning It's Very Cold Son Las Dos De La Mañana Está Muy Frío Okay You're From Italy Right You're Italian Right You're Italian The Cars Are In The Garage ¿Qué Significa Garage? A ver ¿Quién sabe Qué Significa Garage? Garage 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 O Cochera Muy Bien Excelente Jim and I Are I Are Classmates Okay Jim y yo Somos Estudiantes Compañeros Pero ¿Por qué Maestras Aquí Está El Pronombre I Que Es Primera Persona Porque Tiene R Se Van A Preguntar Pero ¿Por qué Son Dos Personas Exacto Porque Estamos Hablando De Jim Y Yo Que Quiere Hacer Que Somos Dos Por eso Se Utiliza La Forma R Okay Perfecto Esta Es Affirmative Form Okay Tenemos La Son oraciones Positivas ¿Verdad? Son los ejemplos Que hemos estado Leyendo Pero También Existe La Forma Negativa ¿Y cómo Vamos a Construir La Forma Negativa Con El Verbo To Be Nada Más Agregando La Palabra Not Okay Que Nos va a Decir Que Es Algo Negativo Y Tenemos La Estructura This Is Subject Plus Verb To Be Plus Not Plus Complement Right You Can Use Here The Contraction With Not Okay Or You Can Use The Full Form That Is Verb To Be Plus Not Or The Verb To Be Contracted Plus The Word Not In This Case Right Okay For Example We Have The Full Form Is I Am Not Okay I Am Not He He Not She Is Not It Is Not You Are Not We Are Not And We Have The Short Form That Is I Not He Isn't Right She Isn't It Isn't You Aren't And Finally We Have We Aren't Okay And Here Give Us Some Examples That We Are Related With The Things That We Were Doing Before I Am Not Portuguese I Am Brazilian Okay She Isn't 43 She Is 46 Okay The CDs Aren't Under Table Okay My Parents Are Not In Town The Weather Is Not Nice Let's Stay At Home Peter And James Aren't Friends She Isn't At School She Is Only She Is On Holiday Okay Perfect Tienen Preguntitas Hasta Aquí En Cuanto La Forma Afirmativa O La Forma Negativa Chicos Chicos Visión Para Para Decir Algo Así Como Nosotros Ustedes No O Ustedes Son Ustedes No Vaya Tenemos La Forma Afirmativa Nos Ok You En Este Caso Vamos Utilizar You Pero En Forma Plural Que Significa Ustedes Ok You Are Friends This Is La Forma Afirmativa Pero Que Es Lo Que Vamos A Hacer En Forma Negativa Vamos A Pasar Esta Oración A Forma Negativa Ok Y Como Lo Vamos A Hacer A Ver Que Me Dice You Are Not Friends You Are Not Friends Muy Bien Excelente You Are Not Friends O Podemos Ocupar You Aren't Friends Ok La Forma Contractada De You Are Not Las Dos Son Válidas Ok La Único Que Una Es Más Larga Y La Otra Es Más Corta Y Suena Como Más Natural Ok Y Cuando Está Una U Y Una S ¿Qué Significa? Una U S Una U S This One Ah Este Es El Object Pronounced Pero Eso Lo Vamos A Ver Más Adelante Porque Si No Se Me A Confundir Con Esa Pá Esto Se Pronuncia As Que Significa Nuestro De Nosotros O A Nosotros Ok Por Ese Si Usted Dice This Coffee Is Este Este Café Es Nuestro ¿Cómo Lo Veríamos? This Coffee Is Our Right Or Is Oh We Are Talking About Us Ok Estamos Hablando Acerca De Nosotros Us Nosotros Pero Como Como Pronombro Objeto Ok Para Donde Recae La Acción Del Verbo Por Eso Les Digo Que Es Un Poquito Más Complicada Y Lo Vamos A Ver Más Adelante Pero Si Lo Vamos A Ver Ok Bueno Ahorita Enfocámonos En la Parte De Affirmative And Negative Statements Ok Porque Si no Nos Vamos A Confundir Habemos Algunos Que Tal Vemos Un Poquito Más De Conocimiento Pero Pero También Tenemos Algunos Que Vamos Empezando Entonces Tenemos Que Hacer Un Nivel No Podemos Dejar A un Lado A los Que Estamos Un Poquito Más Abajo Y Lo Que Estamos Más Abansado No Tenemos Que Tiempo Y Le Tendría Que Preguntar Al Muchacho Que Quedó Como Encargado ¿Verdad? Sí Porque Yo quiero Entrar Y No Puedo Vaya David Usted Puede Consultar Con Luis Bonilla Y Este Pues Tiene Hasta El Jueves Para Realizar Las Tareas De Cada Día Usted Puede Haciéndolo Día A Día Después De La Clase O Lo Puede Hacer Todo Pero Si Usted Tiene Más Tiempo Pero Las Tareas Tienen Que Estar Por El Día Jueves Y El Viernes Pues Ya Tiene Que Estar Solvente Con La Del Día Viernes Y Completada La semana ¿Ok? Usted Decir Pero Lo Ideal Sería Que Las Hiciera Día A Día Para No Atrasarnos Porque Tal Vemos Tenemos Algún Inconveniente En El Trabajo O Porque Tal Vendimos Tarde Porque Venimos Un Cansados Entonces No Hemos Tiempo Y Así Nos Vamos Atrasando Entonces Mejor Sería Hacerla Día A Día Pero Tienen La Opción De Hacerla El Día Jueves ¿Algo Otra Pregunta Hasta Aquí Chicos? ¿Es clear? Sí Yo Tengo Una Pregunta Dígame Francisco El material Que Está Utilizando Ahorita Con Que No Está Dando Clase Va Estar Disponible En La Plataforma Para Estudiar No Este No ¿Sabe Qué es lo Que Hace Bueno Experiencias Previas Lo Que Podemos Hacer Que Usted Pueda Tomar Captura Y La Podemos Mandar Al Grupo De Whatsapp Ok Para Que Todos Tengamos Pues La La Clase Y Todo Eso Aunque En La Ver También Este Material Que Está Acá Pero Así En Físico Así Como Lo Estamos Dando No Sería En Video Ok El Video Que Estamos Grabando Ahorita Estaría Disponible En La Plataforma Si Solo Recordarle Que La Lista Si Es Ahorita Ahorita Ok Vamos a Dejar De Compartir Un Ratito Y Vamos A Pasarle Gracias Thank you Por Recordar Vale Este Alexa Marcela Cibrián Presente Teacher Ok Perfect Vaya Me voy a contestar Contestar Presente Or Present Or I'm Here Ok Ok Vaya Tenemos También Ana Luisa Espinosa Pérez Ok Thank you Ana Vamos Con El André Pardo Camacho André Present Ok Thank you André Vamos con el siguiente Chicos Quien es Vamos a ver Cecilia Rosibel Peña Quijano I'm I'm Thank you Cecilia Vamos a ver Who is the next one David Inocente Munguia Peñate I hear Teacher Ok Thank you David Tienemos 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 A ERAVING 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 Medina Rosales Hi Present Ok Thank you ERAVING Vamos a ver Who is the next one Erling Melchizedek Castro Cortez I'm here Ok Thank you Vamos a ver Donde estamos Donde estamos Miércoles 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 Ok I know You're here Ok Thank you Who is the next one Vamos a ver Francisco Rafael Benitez Meléndez I'm here Ok Thank you Rafael Who is the next one Iris Yvette Sanchez Sanchez Present Present Ok Thank you Yvette Vamos a ver Jessica Esmeralda González Present Ok Thank you Jessica Esmeralda Vamos a ver Who is the next one Jessica Cecilia Linares Blanco Present Ok Ok Thank you Jessica You're part of Your troll Right Vamos a ver Jocelyn Diana Areva Los Santos Jocelyn Diana Is not Here No Right Ok Thank you José Luis Torres Rivas Present Ok Thank you José Luis Juan Carlos Fuentes Cedillos JC I'm here Ok Thank you Vamos a ver Who is the next one Kenia Marisela Aparicio Abarca Kenia Marisela Present Ok Thank you Kenia Marisela Present Ok Thank you Kenia Luis Humberto González Moss Present Ok Thank you Luis Vamos a ver Who is the next one Nancy Katia María Ochoa Arias Present Ok Thank you Katia Vamos a ver Who is the next one Oscar Giovanni Mejibar Portillo Present Ok Thank you Giovanni Giovanni Vamos a ver Let me see Sonia Maribel Martínez Mármol Sonia It's not here Ok Thank you Sonia Wendy Lorena Abelar De Molina Present Ok Thank you Vamos a ver Who is the next one Jansi Carolina Urrutia De Pineda I'm here Teacher Ok Thank you Jansi Ok Perfect Ok Let's continue Guys Vale ¿Tienen alguna preguntita Acerca de lo que hemos Sabido de la forma Afirmativa Y la forma negativa Del verbo To be O con qué Personas Vamos a ocupar El verbo To be Chicos Questions So far Any doubts About About that Preguntas Chicos No Ok Vaya Entonces Vamos a la práctica Necesito que me hagan Tres oraciones En forma afirmativa Y tres oraciones En forma negativa Ok Puede ser la misma Afirmativa que usted Tiene La puede pasar a negativa Y luego vamos a Llamar Voluntarios Ok Le voy a dar Otros siete minutitos O diez minutitos Depende De cómo usted Se sienta Y me dice Si necesita más tiempo Pues lo hacemos Le damos más tiempo Ok Y luego participamos Ok I'm going to give you Ten minutes more And then I'm going to Participate with you guys Ok Ok Go ahead Perdón No comprendí Que es lo que vamos a hacer Vaya Vamos a hacer Como hemos estado hablando Acerca de la forma Positiva Y la forma negativa Del verbo to be ¿Verdad? Entonces Vamos a elaborar Tres oraciones En forma positiva Y tres oraciones En forma negativa Utilizando el verbo to be ¿Y cuál es el verbo to be? I'm Is And Are Usted puede ocupar Cualquier pronome personal Que usted quiera Ok Dependiendo del pronome personal Así usted va a utilizar La forma del verbo to be Que corresponde a cada uno De ellos Por ejemplo Si yo digo I'm a teacher Ok Yo soy maestra Ok Forma negativa I am not a teacher Ok Yo soy maestra Yo no soy maestra Recordemos que para armar La forma negativa Debemos agregar la palabra Not Al Después del verbo to be O puede utilizar La contracción ¿Verdad? Que significa I am not a teacher Right But I am not a teacher Right Whatever you want To use It's correct Ok It's clear Si It's clear Ok Perfect Go ahead I'm going to give you 10 minutes And then I'm going to Ask you Ok Ok ¿Preguntas? You have questions so far? Repeat Do you have questions so far? ¿Tiene alguna pregunta Cerca de eso? Any Del verbo to be No I finished Ah you finished Ok perfect Thank you So we are going to Wait for the other ones Ok We are going to wait Some minutes more In order the others Can finish the exercise And then we are going To ask you Ok You are going to be The first one Ok Ok Perfect André The same Ok We are going to wait For the other ones And then we are going To start You are going to be The second one Ok 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 I'm ready Ok Ok Katia Thank you Ok You are going to be The fourth one Ok And so All right Who finished ¿Quién terminó ya? Ok 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 Yancy Perfect You are going to be The fifth one Ok Everybody already finished ¿Cómo estamos los demás? ¿Ya terminamos? Yo creo que sí Tengo una duda ¿Cómo le gusta Que digan Teach Or miss Ah ok You can tell me Teacher or miss Whatever you want Ok Don't worry Puede decirme Teacher O puede decirme Miss O teacher Rosana Como se quiera Ok ¿Y cuando digamos Que no tenemos Perdón Preguntas No questions No I don't have Questions I don't have Any questions Ok Yo no tengo Ninguna pregunta I don't have Any questions I don't have Any Questions Ok Gracias Ok Perfect Ok Let's start With the participants Ok The first one Was Juan Fuentes Ok You are the first one Give me your sentences Please Ok I'm going to start Ok I'm from El Salvador Ok She is nurse They are tired Ok They are Negative sentence Ok I'm not from Colombia He is not A nurse She is not A dentist He is not A dentist Ok Perfect Thank you Ok Let's continue With Andrey Andrey You are the The second one Could you give us Your sentences Right Please I'm not a pilot You are not a pilot Ok And the affirmative Sentences Andrey Yes You are Fisher You are not a supervisor You are not a supervisor But your supervisor Is the affirmative You are not a supervisor Is the negative Ok So we have We have to specify Ok Thank you Andrey Ok Ok Do you want to add Any other Yes Okay Perfect Let's continue Do it He is North He is North North Uh-huh No more Fisher That's it Ok Thank you Let's continue With Erling Castro Ok Erling Let's continue With your participation Give us your sentences Please Ok The first one I am I am studying Ok I am studying You are teacher You are teacher She is busy She is busy Right Ok No No Busy 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 Ok Ok Perfect Thank you Ok Ok She is busy I am not single I am not single Ok Perfect Ok You are not lazy Ok Perfect And He is not sleeping He is not sleeping Ok Perfect Thank you Erling Thank you very much Ok Who is the Fifth one Ah Ok Katia Right You are the fifth one Give us your sentences Please Affirmative Sentences One I am an engineer Two You are very happy Ok Three Alex and John are brothers Ok Alex and John are brothers Are brothers Now negative sentences One I am not an engineer Two You are not very happy Ok And three Alex and John are not brothers Ok Alex are not brothers Ok Perfect Thank you Katia Ok Let's continue Who wants to be the next one Ok Volunteers Or HES Voluntarios O los elijo Ok David Give us your sentences Please No Are you ready I am hungry Who says that Ok Who said that Quien dijo eso Vamos a ver Please Jose Are you ready Jose Ok Thank you Give us your sentences Please It is my dog Ok He is not my dog He is not It is not my dog Ok You are a student You are not a student Ok Perfect I am salvadorian I am not salvadorian Ok Perfect Thank you Jose Let's continue With Jessica Linares Ok Jessica Linares Give us your sentence Please You are a leer Ok You are in class You are not in class You are not in the class Right? You are not Will God No Ok You are not Will God Will not We will not Ok Dime en español ¿Qué es lo que quieres decir? Dice Tú no irás ahora Ah You are not Going to go now Right? But This is where we are going to use The future El futuro Cierto Right? Para utilizar el futuro cierto Vamos a utilizar el Going to Right? Pero para utilizar el futuro incierto Vamos a utilizar el Will Que son auxiliares Que luego vamos a ver Más adelante ¿Verdad? Ahorita solamente Tratemos de hacer Un poco más simple Ok Por ejemplo You are a teacher You are not a teacher You are You are at home Right? Or you are not at home ¿Estás en casa O no estás en casa? Ok Para no confundir Ok Perfect Ok Thank you Jessica Good Wendy Give us your sentences Please And we finish with Wendy 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 ¿Estás dormido? Wendy ¿Estás dormido? Ok Ok Bueno Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacerlo Más interactivo Ahora vamos a utilizar El chat Ok Necesito que me escriban En el chat Una positiva Y una negativa Cada uno de ustedes Necesito que interactuemos Ok Veo que no estamos durmiendo Entonces vamos a cambiar La metodología Ok Vamos a abrir el chat Y vamos a empezar a escribir Usted Escribe una negativa Y una positiva Puede ser la misma Positiva La convierte en negativa Y escríbala junta Ok Cuando ya las tengan las dos Pásenlas Y yo voy a ir chequeando Quienes están acá A ver Puede repetir Teacher Se me quedó trabado El inter Entonces vamos a escribir En el chat De la conferencia Una oración Positiva Y una negativa Puede ser la misma positiva La puede ser negativa Cuando tenga las dos Escríbala Y mándenlas Ok Y así vamos a ir chequeando Quienes están participando They are doctors They are not doctors Ok Perfect Ok Excelente chicos Ok He's friendly He's not friendly Ok Perfect Katia I am an engineer I am not an engineer Ok Perfect Ok Yvette I am not from Lowrdes Ok I am from Lowrdes I am not from Lowrdes Ok Rosale Irelibin Naphtali Ok He's a doctor He's a doctor Ok Perfect I'm smart I'm not Ok I am beautiful I am not ugly Ok Perfect Ok No more participations Vamos a ver I am beautiful I am not ugly Ok Kenya Muy bien I am not thinking I am a student Ok Francisco Muy bien I am not a student Right Recordemos que tenemos que escribir las dos Because we are not the champions We are not the champions We are not the champions Ok Perfect Who else Who else Who else Uh-huh Que más Who else Ok Perfect Good This is going to be the Interactions we are going to have Because Some of you guys Are not here Right Ok Perfect But Esa parte Es It's a piece of cake Right Like we were saying before Right Es chiche Como dice En verdad Cuando usted dice Pieces of cake Es como que está diciendo chiche Aquí en El Salvador Ok Que bueno Entonces que lo entendieron Acuérdense que siempre hay una forma afirmativa Una forma negativa Pero también Hay una forma de pregunta Y que es lo que pasa Cuando hablamos acerca de preguntas Chicos A ver Quien sabe ¿Alguno tiene conocimiento Cómo cambiar una forma afirmativa Forma de pregunta? Ajá Nos cambiamos El nombre Exacto Se invierte Exacto Y nosotros cambiamos la posición De la Del verbo principal Con El sujeto En la oración ¿Verdad? Por ejemplo Si tenemos Kenia Kenia Is Is a teacher Right I'm sorry Is a teacher Right This is positive Sentences Right Kenia Is not A teacher Okay It's not a teacher But what happened With the question Forms Okay We are going to Change The position Right Is Kenia A teacher And we add The question Mark Right And here We are going to Use The short Answers What other Short answer Guys Uh-huh Yes She is Right Or not She is Not Right Or she isn't Right In the case You are going to Use the Construction Form Okay But Aquí lo que vamos a hacer Es cambiar la posición Del sujeto Con el verbo principal Si ustedes se fijan Kenia ya no está En primer plano Está en segundo plano Y el verbo Lo cambiamos al principio Y luego agregamos El question mark ¿Y qué es una question mark? Es el signo de interrogación También aquí surgen Lo que son Las respuestas cortas Que es Si ella es O No Ella No es Right ¿Verdad? O podemos utilizar La respuesta larga Que sería Yes Kenia is a teacher Right O No Kenia is not a teacher Okay But this is the long answer That you are going to use But you can use both And both are correct Okay Las dos son correctas Puedo utilizar las dos La larga y la corta ¿Verdad? En las preguntas ¿Algo otra pregunta? ¿En cuanto a esto, chicos? No Other 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 examples Other examples Okay, perfect Vamos a ver He is Your Son Right He is your son Él es Tú Tu hijo ¿Verdad? En forma negativa ¿Cómo quedaría? He is Your son He is Not He is Not He is Not Your son Right No es Tu hijo ¿Ok? Ahora bien ¿Cómo quedaría La forma De pregunta? De pregunta Welcome to Alex Your son Is he Your son Is he Your son Is he Your son And we add The question mark Right And what about The answers ¿Qué pasa con las Respuestas? Ok Yes He is O No He Isn't O he is Not Right Pueden utilizar la contracción O pueden utilizar La La forma Larga ¿Verdad? O He is Not Or he Isn't Right It's clear ¿Necesitamos más ejemplos? Yes Or not No Ok Vamos a ver Vamos a probar Entonces vamos de nuevo al chat Y necesito que me convierta En la oración Positiva Que usted tenía al principio En una pregunta Ok Así como la tenemos Y me la va a responder Con las dos opciones La positiva Y la negativa Por ejemplo Si yo tenía He is Your son Is he Your son Yes He is O no Y es Y es lo que usted va a hacer Me va a convertir La positiva Que tenía al principio En pregunta Y me va a agregar La respuesta corta De las dos formas Ya sea negativa Y positiva Ok ¿Qué va a hacer? Siempre en el chat Please I'm a craft technician I'm not a doctor I'm not a doctor But You have to You Ok I'm a smart Ok I'm not a smart I'm smart Ok Perfect Nice Early Excellent Ok Let's see Let's see The other ones Ok We are Champions We Are we The champions Ok Yes We are No We are Not Oh We are Right We are The best Classmate Oh Sure 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 Are we The best Classmate Yes We are No We aren't Ok Excellent Jancy Katia Am I An engineer Yes Am I No I am Not Yes I am Sería ahí Ok I am A student Ok Pero convirtamos Esa en En pregunta Ok I am A student Or am I A student Right Yes Or not I am A doctor I am Not A doctor Am I A doctor Ok They are A group They are Not A group Are they A group Right En este Caso No vamos A utilizar A Porque A es Para Singulares Chicos Solo Le quitamos El A Ok I am A doctor Ok Perfect No En este Caso Sería Am I A doctor Ok No I am A doctor Recuerden que Tienen que Cambiar la Posición Del sujeto Con el Verbo Principal Que en este Caso Sería El Verbo To be En este Caso Sería Am I Thinking Or Am I Thinking Right You Are A Good Person You Are Not Good Person Ok Are You A Good Person But You Have To Add Question More Remember Right Tiene que Hacer una Interrogación Al final Si no No Es Pregunta Chicos She Is Your Sister Is She Your Sister Yes She Is My Sister Ok This Is The Long Answer Right Ok Very Good Ok Perfect Guys Vamos A Ver Quien Es El Último Kenny Is A Beautiful Boy Is Kenny A Beautiful Boy Vaya Yes He Is Vaya En Este Caso Beautiful Es Más Que Todo Para Chicas Ok Si Nosotros Queremos Decir Que Un Chico Es Bonitosa Puesto Usted Puede Utilizar Handsome Ok Handsome Handsome Significa Apuesto Ok Perdón Dígame Perdón Puedes revisar Si está bien Lo que escribí La oración Que escribí Vaya Wendy Déjenme ver Por favor Wendy Está bien así ¿Dónde está? No la encuentro Solo está Si está bien así Wendy Podría volver A escribírmela Wendy Para yo poder Ver exactamente Porque se me está Ok Ya la encontré Ya la encontré Is a secretary Yes She is a secretary No She is not a secretary Ok Is she Pero aquí te hace falta Wendy El pronombre personal Después del is Usted va a poner She Is she a secretary Es ella una secretaria Si ella es No Ella no es De ahí lo demás Está perfecto Ok Solamente agregarle El pronombre personal Que es she Right Ok Ok Gracias Ok Thank you Wendy Vamos a ver Who is the next one That's your That's your pencil Yes it is No it is not Right Aquí le hace falta El no 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 it is not It is not Right Ok Pero además Está bien Lo único que acá Se le fue la T Por la Y Right Pero tenemos que Programas Salir Vamos a ver Quien es el siguiente Me estoy adelantando A los hechos En el examen En el quiz Si nos llegas A salir Este tipo De ejercicios Bastaría Que solo Respondamos Si esa afirmativa Yes it is Sin la forma Completa Y la tomarían Bien En el examen Aparecen las opciones Ok Usted tiene que Desplegar la flechita Y ahí le aparecen Las opciones Las cuales usted Va a elegir Una La que más Usted crea Que es conveniente Y acorde A la clase Que hemos recibido Y usted va a elegir La opción Le va a dar Submit Y ya Y ahí está O sea Que quiere decir Que nosotros No vamos a escribir Nada No Solamente Es de seleccionar Ok Lo único Juan Que tiene que Estar pendiente De escribir Exactamente Las cosas Porque si a veces Si usted no la escribe Exactamente Como está Le se la toma Como mala Entonces Es de escribirla Súper bien Por ejemplo Tener cuidado Con las mayúsculas Con los puntos Con las apóstrofes Etcétera Etcétera Ok Ok Thank you You're right Any other questions You are my friend My friend Are you No You are my friend Are you my friend Sería la forma De preguntar Are you my friend Recuerden que Primero va el verbo Luego va el sujeto Y luego va el complemento Que sería lo demás De la oración Ok You are my friend Are you my friend Y cerramos Con la designa De interrogación Right Yes you are O no You aren't O you are not Ok That's the way You are going to answer that Ok Esa es la forma Como vamos a responder Ok Recuerden La estructura gramatical Bye Preguntas chicos Hasta acá Preguntas chicos Chicos Preguntas Díganme No Nos podría compartir En la clase Al chat Ah la clase Ok Perfect Para ver los ejemplos Y guiarnos Para hacer el examen Vaya Este Pero Wendy En la plataforma Le va a salir El video La videoconferencia Todo lo que hemos estado Viendo acá Usted lo puede ver En el video Que va a estar ahí Para usted Todo el tiempo Las veces que usted Quiera Ok Pero Se los voy a Voy a compartir Las imágenes En el whatsapp Ok También Para que ustedes Lo puedan tener A la mano No se preocupen Gracias Ok A finalizar la clase Yo se las pongo O también Les puedo mandar Un video Como refuerzo De la clase Que hemos estado Viendo hoy Ok Ok Perfect Ok Let's continue Any other question Guys Algo otra pregunta Chicos Hasta aquí No Ok Vaya Vamos a pasar La lista Porque Son las 9.48 Ok It's time to pass The other Please Ok Perfect Let's continue Vamos a ver Ok Vamos a ver Donde están Chicos 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 Son las Vamos Vamos A poquito Más rapidito Alexa Marcela Cibrián Present Ok Ana Luisa Espinosa Present Ok Andre Pardo Camacho Present Okay Thank you Andre Cecilia Rosibel Peña Quijano Awesome Ok Thank you Cecilia David Inocente Mugia Peñate The Ryan Teacher Ok Raving Naftali Medina Rosales Welcome Ok Erling Melchizedek Castro Cortes I'm here Thank you Francisco Rafael Benitez Melendez I'm here To chair Ok Iris Ivette Sanchez Sanchez Ok Thank you Jessica Esmeralda Gonzales Present Ok Jessica Cecilia Linares Blanco Ok Thank you Jessica Jocelyn Dayana Areva Los Santos Jocelyn Dayana Ok It's not here Ok She She Didn't Connected José Luis Torres Rivas Juan Carlos Fuentes Thank you José Luis Juan Carlos Fuentes Cerillos Here I am Ok Thank you Juan Carlos Kenia Marisela Aparicio Abarca Present Ok Thank you Kenia Luis Humberto González Moss Nancy Katia María Ochoa Thank you Thank you Nancy Oscar Giovanni Mejibar Portillo Present Thank you Giovanni Sonia Maribel Martínez Mármol Sonia Si Se Comunicó Para decirme Que le había Sacado El Zoom Y ya No Logró Meterse Ah Vaya Entonces Le pude mandar Un texto Diciendo Que notifique Con Administración En este caso Sería A Luis Bonilla Que le mande Un mensaje Diciéndole La razón Por la cual Ella no Pudo estar En la clase Para que Le puedan Hacer Una excepción Si no va a Perder Lo de La asistencia Ok 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 Thank you Wendy Lorena Abelar De Molina Present Teacher Ok Thank you Wendy And finally We have Yancy Carolina Urrutia De Pineda Present Teacher Ok Thank you Guys Bye Esa es la lista Ahora bien Chicos Les estaba comentando Que cada clase Vamos a Quedarnos Diez minutitos Con alguien De la lista En este caso Sería Déjenme ver Sería Ana No 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 Tiene que ser Eh A ver Que se me Se me Sopra A ver Sería Alexa Marcela Cibrián De Montenegro Ok Alexa Contigo Me voy a Quedar Diez minutitos Más Si tú Tienes Alguna Pregunta Acerca De la clase Pues ahí Lo vamos a Solventar Y así Sucesivamente Vamos a Ir Recuerden Que tienen Que entrar A la Plataforma Tienen Que hacer La tarea Que sería La clase Uno Verdad Del Módulo Que estamos Viendo Y Pues Tratar De estar Siempre Al día Con la Tarea Ok La próxima Clase Vamos a Traer un Pequeño Refuerzo Acerca De lo Que hemos Estado Viendo Porque Siento Que como Que les Costó Un poquito Acerca De la Pregunta Algunos Les costó Algo Otros No Pero hay Que dejar Un poquito Más Claro La parte De la Interrogativa La forma Interrogativa Del verbo To be Y también Vamos a Entrar En lo Que es Los Indefinite Articles Y cuáles Son los Indefinite Articles Son Los que Me Terminan Pues El Número Un Número De Personas Animales En este Caso Digamos Si yo Digo I'm a Teacher Ok I'm a Teacher Que estoy Diciendo Yo soy Una Maestra Entonces Para esa Parte Lo que Vamos El Indefinite Articles Sería En este Caso A Y A Pero Se Utilizan De Diferente Manera Eso Lo Vamos A Ver En Esta Clase Pero Siento Que No Puedo Avanzar En Eso Porque Como Que No Hemos Terminado De Comprender La Forma Interrogativa Por eso Vamos A Traer Un Refuerzo Para La Próxima Clase Vamos A Hacer Una Media Retroalimentación Y Luego Vamos A Pasar Con Indefinite Articles Ok Ok What time Is it Guys What time Is it Que Hora Es Chicos It's 21 Fifty Ok It's 53 Minutes Past Nine Ok Son 53 Minutes Pasadas Las Nueve Ok Muy bien Excelente But Any Questions So far Guys Alguna Pregunta Que Tengan Acerca De Lo Que Hemos Visto Ahora Que Queremos Pues Solventar En Estos Poquitos Minutos Que Nos Quedan Chicos No Ok Perfect Ok Entonces Pues No me Quedo Más Decirle Que Ha sido Un gusto Estar Con Ustedes Esta Noche Y Mañana Nos Vemos A la Misma Hora Y Por El Mismo Canal Ok Thank you very much See you Tomorrow Y Me Quedo Con Alexa Please Ok 10 Minutes Bye Guys Ok Bye 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 Have a nice Tree Right Dígame Dígame Para la Tarea Está en el portal ¿Cómo? Las tareas Que hay que realizar Están en el portal Sí Están en la Plataforma En la Plataforma Usted tiene que Ingresar Le tuvieron que Haber dado Su password Y su Usuario ¿Verdad? Entonces Si usted No lo tiene Todavía O si Tiene algún Problema Para acceder A la Plataforma Debe de Comunicarse Con Luis Bonilla Que está En los Contactos Del grupo De Whatsapp Al que Fue Agregado Ahí me Lo va a Buscar Busque Luis Bonilla Me Lo escribe Y si Tiene algún Problema Él le puede Ayudar A cómo Ingresar A la Plataforma Ok Ok Yo Solo quería Confirmar Que Termino Clases Cuando tengo Clases De 5 A 8 Exactamente Y por eso Es que Me conecté Un poco Tarde Ok Yo conecto Después Porque Están finalizando La clase Ok Perfecto Ok Gracias Por notar Muchas Gracias Muchas Y Have a Night Nice Night Ok Ok Me quedo Con Alexa Ok Alexa Hola Tichel Hola Alexa Dígame Alexa ¿Usted Tiene alguna Duda En cuanto A la clase Lo que Estamos Viendo El día De ahora Pues Hasta Ahorita Tichel Todo me Quedó Claro Ok Perfecto Me alegra Escuchar Eso Algo Otra Que tengan Pues ¿Alguna Duda Chicos Estamos Conectados Todavía No Tenía Ningún Problema Acceder A la Plataforma Alexa No 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 Todo Bien No Tuve Inconveniente Igual Temprano Me Como se dice Me inscribí A la Plataforma Para poder Entrar Después A ver Las clases Y todo Eso Igual No Hubo Ningún Problema Ok Excelente Me alegra Escuchar Eso Entonces Pues No Me Queda Más Decirle Un gusto Alexa Y si usted No tiene Dugas Que pase Una Feliz Noche Y que Tenga Dulces Sueños Mucho Gusto Igualmente Ok See Tomorrow See You Tomorrow Bye 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 Take Care David Do you Have Any Questions So Far David Inocente David Do you Have Any Questions About The Class No Ok Perfect Thank You See You Tomorrow And Take Care Bye 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 Gracias.